Creo formas por la manera, no soy nadie, eres un chiquiera No soy nada, no tocando materia, la gran belleza es la entelequia No hay nada ahí fuera, solo dentro frío nevera En la niebla descalzo en la acera, en la vida todo se pega Dale vueltas y lo prensas, por mucho que piensas solo vale la primera De mis ojos brota mi idea Creo formas, busco la manera, no soy nadie, eres un cualquiera No soy nadie tocando materia, la gran belleza es la entelequia Y tu mamá haciéndote la cena, buscando la miel pa' llevarla a mi reina En el laberinto, hasta que me pierda, esperando algo que me sorprenda Yo tengo lo que no tienen en las tiendas, en las tiendas Todo el día freestyle, freestyle, todo el día quiet No tengo tiempo, lo perdí por ray ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿ ¿Por qué? Esa Johnny quiere llevar mis Johnny's Yo-Yo making money Todo el día comiendo Orbit Todo el día Orbit, Orbit Masticando mi chichis